Tengo ganas de ti Y que me enrede de tus besos No te puedo mentir Que no quiero vivir sin ti Hasta que la luna no brille Y hasta que estés oigan lo que me ama Cuando hay amor nada muere Juro que ahí siempre voy a estar Sin tu amor no puedo estar En tus brazos yo me, yo me quiero quedar Y esos besos que tú das Ahí, ahí, no lo puedo negar Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar Girl it ain't the usual Out of the ordinary